Buen sábado hermanos, pues nada, estamos aquí reunidos para hacer la escuela sabática que toca hoy, que es Adorad al Creador, que forma parte pues de toda esta serie que estamos viendo sobre la preparación para el tiempo del fin. Vamos a empezar antes con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Señor. Padre, envíanos tu santo espíritu para que podamos hacer esta escuela sabática con toda la profundidad que toda la palabra tuya merece ser estudiada, para que podamos comprender todas las verdades que en ellas se encierran y que están para el conocimiento de tu pueblo, para el pueblo que estará dando el mensaje, sobre todo para el pueblo del tiempo del fin, que se le presentan grandes dificultades y que tiene la necesidad de dar este mensaje de los tres ángeles más el cuarto que se le añade. Ayúdanos pues Señor en toda esta labor, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra vida y ayudar a los demás. Perdona todos nuestros pecados que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos. La escuela sabática de hoy, pues trata sobre el mensaje de los tres ángeles y concretamente sobre el mensaje del primer ángel. El primer ángel que nos encontramos en Apocalipsis 14, que es un mensaje que tenemos que conocer, pues como pueblo de Dios que somos, estamos destinados a darlo al mundo. Este mensaje se explica en la escuela sabática. Cada día nos resalta pues una parte de este mensaje para que podamos profundizar en ella y entenderlo mejor. Pero para hacer un resumen rápido, pues vemos que, bueno, en primer lugar vamos a leer la parte para memorizar que nos tocaría esta semana, que forma parte del mensaje del primer ángel, es la Apocalipsis 14, 6, que nos dice, Este es el mensaje que da el primer ángel de Apocalipsis. En Apocalipsis se nos cuenta que en un momento de la historia aparecen tres ángeles. Estos tres ángeles están destinados a dar el último mensaje de advertencia al mundo, porque, como todos sabemos, en 1844 empieza el juicio investigador, en el cual los seres humanos, empezando por el pueblo de Dios, va a ser juzgado, y ya está siendo juzgado ante el trono de Dios, para determinar quién ha aceptado su palabra y la ha puesto en obra y quién no. Por tanto, estamos viviendo en momentos muy, muy trascendentales, siempre lo han sido, pero el tiempo del fin, evidentemente, todas las cosas que están pasando y todo lo que nos estamos jugando, es un momento muy trascendental en el que precisamente la Biblia nos dice que saldrían estos tres ángeles que darían un mensaje de amonestación al mundo, el último mensaje de amonestación al mundo, es ya la última oportunidad que tiene este mundo de escucharlo y aceptarlo. Tres ángeles que luego habría un cuarto que se le añadiría, de Apocalipsis 18. Pero vamos a centrarnos un poco en la lección de hoy, que es sobre el primer ángel, qué decía el primer ángel, qué decía el pueblo de Dios que tenía que pregonar al mundo el primer ángel. Para hacer un resumen rápido, que luego iremos ampliando, vemos que en primer lugar, la primera misión que tiene el primer ángel, es decir, nosotros, el pueblo de Dios que da este mensaje al mundo, es dar a conocer el plan de salvación, es decir, el Evangelio eterno. En el Evangelio vemos todo el plan de salvación de Dios, que da para la humanidad caída, da toda una provisión, primero explica el problema en el que nos encontramos, y luego nos da la solución para que podamos proceder a aceptarla, a arrepentirnos y a ser salvos, que Él es lo que quiere. Este plan de salvación está explicado en el Evangelio. Se dice el Evangelio eterno porque, evidentemente, este plan de salvación se hace ya de antes de que el mundo fuera creado. Dios mismo, en concilio con Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, deciden, pues que, bueno, ven que la humanidad caerá, porque son Dios y lo saben todo, y ya deciden cómo pondrán solución a todo esto. Por lo tanto, el Evangelio, las buenas nuevas, el plan de salvación, se conoce, o es ya desde el principio, por esto es eterno, ¿no? Por otras también, por otras razones, pero esta sería quizá una. Esta sería la primera cosa que tendría que hacer el primer ángel, el dar el plan, explicar al mundo el Evangelio. El mundo realmente desconoce el Evangelio, en su, vamos, la mayor parte de la gente sabe cuatro cosas, pero en realidad no saben nada, ¿no? Luego, otra cosa que tendría que hacer el primer ángel, se nos profetiza en la Biblia, es llevar el mensaje hasta el último rincón de este planeta. No es un mensaje que tenga que quedarse a la esquina, sino que tenemos que hacer todo lo posible como pueblo de Dios para que esto llegue a todo el mundo, y usar, lógicamente, todas las herramientas que tengamos a disposición para que esto sea posible, ¿no? Ha coincidido, curiosamente, con la aparición también de Internet y todas estas herramientas que permiten, hoy más que nunca, que realmente la verdad, para quien la busca mínimamente, pueda estar accesible a todo el mundo, ¿no? Esto es casi, casi, diría que un milagro, ¿no? Hace la tecnología como avanzado y como también Dios lo ha ido, también aprovechando para que el pueblo pueda dar el mensaje. Este sería el segundo punto. El tercer punto que debería dar el primer ángel al mundo sería avisar a la gente de que estamos en pleno juicio y de que esto se acaba. Esto es otro mensaje que tenemos que dar al mundo como servidores de Dios, ¿no? Que estamos intentando ayudar a la gente. Tenemos que despertar a la gente y que se dé cuenta, una vez ha entendido el Evangelio, lo que se explica del plan de salvación, pues hacerle ver que esto, que estamos en un momento clave, que esto se acaba, que esto es que le quedan cuatro días a este mundo, que llegará un momento en que quieras escucharlo ahora o no, tendrás que tomar una decisión, porque todo se nos va a caer encima. Es como vivir en una casa que está a punto de amenaza, ruina y está a punto de caerse. Bueno, tú podrás aceptar o no los consejos del arquitecto, pero al final, como no salgas, vas a tener que afrontar el problema, quieras o no quieras. Y esto es como está el mundo. Por tanto, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que dar este mensaje, ¿no? Este mensaje de que el mundo realmente se está terminando, que estamos además, que tendremos que enfrentar un juicio, enfrentar un juicio y que, por lo tanto, debemos de hacer lo siguiente que tenemos que también decir a la gente, que nos dice el primer ángel, que es pedirle a la gente, llamar a la gente para que tema a Dios y le dé gloria. Este es otro paso, otro llamado que tiene que hacer el primer ángel. Advertir al mundo de todo esto y, además, llamarlo, convocarlo para que tema a Dios y le dé gloria. Estos son conceptos que iremos viendo a través de la lección, qué significa temer a Dios y qué significa darle gloria. Y, finalmente, el mensaje del primer ángel también, pues, englobaría el instar a la gente a adorar a Dios correctamente. Una vez Dios, pues, teme a Dios y le da gloria, tiene que saber cómo se adora a Dios, porque es que tanta gente ya está de acuerdo en temer a Dios y darle gloria y están haciendo una adoración que quizá no toca, ¿no? Sin ellos saberlo y, cuando lo saben, pues, tampoco quieren aceptarlo. Esto es una misión también del primer ángel, ¿no? De advertir al mundo que adore a Dios correctamente, que esto quizá también englobaría el sábado y esto veremos el porqué, ¿no? Bueno, pues, la lección empieza por el sábado. Bueno, en primer lugar, nos comenta el sábado, pues, que el tema de la verdad presente, ¿no? Nosotros sabemos, como cristianos, pues, que el Evangelio, que presenta el plan de salvación, este plan de salvación no se ha dado de una, o sea, no se ha dado de una sola vez, pero el entendimiento que las personas, que la gente, que el mundo tiene de él, se ha ido dando poco a poco. No ha sido una luz que se ha dado de golpe, sino que se ha ido dando progresivamente. La verdad presente significa, pues, la verdad que en cada momento se ha dado al pueblo de Dios, que estaba siguiendo a Dios sinceramente, es la verdad que se le ha dado en ese momento para mayor comprensión de este plan salvador. Entonces, en cada momento de la historia del cristianismo ha habido una verdad presente. Hoy en día, también tenemos una verdad presente, lógicamente, porque Dios sigue al mando y sigue dando luz sobre este plan de salvación. ¿En qué consiste la verdad presente de hoy en día? Bueno, aquí nos dice que como cristianos y adventistas del séptimo día, creemos en el concepto bíblico de la verdad presente. Es básicamente la idea de que Dios revela la verdad a la humanidad en el momento en que se necesita y que a lo largo de las edades del Señor da cada vez más luz. Esto es lo que acabamos de decir. Dice también, hoy creemos que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, es la verdad presente para los que viven en los últimos días antes del regreso de Cristo y el cumplimiento de todas nuestras esperanzas como cristianos. Por lo tanto, ya vemos que la verdad presente de hoy en día es la verdad que está dando el pueblo de Dios, es decir, los tres ángeles, más el cuarto de Apocalipsis 18, que se añadiría después. Que este ángel, curiosamente, al menos en la iglesia adventista se habla poco, quizá de este ángel, es un ángel que forma parte también de este mensaje último que tiene que recibir la tierra. Por tanto, no olvidemos esto, no olvidemos de que la verdad presente para nuestros días es dar, es este mensaje que presentan los tres ángeles, más el cuarto que se añadiría luego. Nosotros, como hemos dicho antes, vamos a centrarnos en el mensaje del primer ángel. Quisiera comentar un detalle. Aquí se habla, dice, tú has leído bien, es básicamente la idea de que Dios revela la verdad a la humanidad en el momento en que se necesita y que a lo largo de las edades el Señor da cada vez más luz. El Señor da cada vez más luz a lo largo de las edades. Bueno, esto lo hemos visto por la historia, ¿no? Como el Señor ha ido revelando luz, no todos han tenido la misma luz. En un momento determinado el Señor daba una luz, luego, pues, añadía más, pero esa luz siempre era válida, nunca se cambiaba. Pero es que hemos llegado al punto en que el Señor está dando más luz y el pueblo de Dios, el aparente pueblo de Dios, no la acepta. Y esto es lo triste, ¿no? Que ellos aquí aseveran de que el Señor realmente da cada vez más luz según el tiempo, pero en cambio esta luz que se está dando hoy para el tiempo del fin, para prepararte para el tiempo del fin, esta luz no se acepta. Y son el llamado pueblo de Dios que aceptan una luz que el Señor tiene que dar adicional. Entonces, es decir, que se han quedado en el mensaje que ahora estamos tratando, no solo el primero, sino el segundo y el tercero, pero del cuarto ángel se habla muy poquito. Y de la luz que tiene que venir en los últimos tiempos, menos. Y es mi queja, ¿no? Que es el pueblo de Dios, tendría que estar con los ojos abiertos, pero en cambio no se dan cuenta de que hoy hay una luz. Y en vez de aceptarla, lo que hacen es atacarla, contradecirla, humillarla y humillar a aquellos que la expresan. Es triste. Y aún hay otro problema. La luz que ya fue dada está siendo rechazada. O sea, ya la anterior. Porque el problema para no recibir la nueva luz es que no se aceptan las bases de las cuales surge esa nueva luz. Con lo cual vemos, por ejemplo, la interpretación profética de antaño. De los primeros adventistas al actual, hay cosas que han cambiado y precisamente no para bien, sino todo lo contrario. Y esto hace que ahora, al tener que recibir nueva luz, ya no la encajen en el marco que les pertoca para darse cuenta que esa luz es correcta y es de Dios. A partir de aquí, una vez más, olvidan la historia, olvidan la verdad anterior, se quedan con una parte solo y ya están perdidos. Ese es el problema. Y claro, ¿cómo van a aceptar una nueva luz si están pisando las bases antiguas? Y el Señor esa luz la da en su palabra, que nos hemos fijado, ¿no? Como han salido textos a la luz que nos han abierto los ojos y nos han vuelto a hacer enamorar de la Biblia, ¿no? Pero no solo en eso, sino que en el espíritu de profecía, también el Señor está dando una luz que estaba ahí, pero no era el momento, no era el momento para descubrirla. Pero el Señor, como dice un pasaje, aparta su mano, aparta su mano y permite que esta nueva luz brille y se entienda y se predique y se viva. La tristeza es precisamente esta, ¿no? Que el llamado pueblo de Dios no acepte esto y diga que son doctrinas satánicas encima. Sí, parece que el hombre siempre tropieza con la misma piedra, ¿no? O sea, que cuando más seguro te crees y más en la verdad te crees, pues viene la sorpresa, ¿no? Viene la sorpresa de que alguien te está dando luz y no la quieres. Perdón a la que intervenga tanto, pero es que es la misma experiencia que se vivió en los tiempos de Jesús, ¿no? Viene el creador, el maestro, con un nuevo concepto de esta luz espiritual que ellos habían deteriorado totalmente y le dicen que sí es el hijo de Bercebú, ¿no? ¿Entonces hemos llegado? Pues bueno, lo que antes fue volver a ser y lo estamos viendo. Dos mil años después se repite otra vez lo mismo. Claro, el problema es que nos quejamos de cuando leemos la Biblia y nos ponemos las manos en la cabeza de cómo esta gente del pueblo judío pudo rechazar de esa manera la verdad y en cambio nosotros tantas veces hacemos lo mismo, ¿no? O sea, esto es realmente... Debemos intentar de no caer en no aceptar la luz o al menos no rechazar nada sin antes mirárselo, ¿no? Porque esto es lo grave, ¿no? Tantas veces de rechazar las cosas sin antes hacer un pequeño esfuerzo de mirarse exactamente que se está diciendo, ¿no? Bueno. Sí, 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 no, no, digas, digas. No, porque este es un tema... Es que no hay sinceridad en el pueblo de Dios. ¿Qué hacían los berianos? ¿Qué escribe Pablo que hacían? Que comprobaban por la escritura si lo que Pablo les decía estaba de acuerdo. Pero hoy se hace esto. Salvo unos pocos, salvo unos pocos, la gran mayoría ya tienen el no en la boca. Claro. No, no, esto no puede ser. ¿Por qué? Pues porque mi pastor no lo acepta, porque desde la conferencia general tampoco se acepta, por lo tanto no puede aceptarlo. Y tú además, ¿quién eres, no? Tú qué estudios tienes, qué títulos tienes, en qué institución adventista has estudiado, ¿no? Claro, como no eres nadie, pues esto que predicas son ideas propias, ¿no? Por lo tanto, te está guiando el diablo, ¿no? Es decir, no hay sinceridad para comprobar, a ver, esto que se está diciendo, que es ya a nivel mundial, que se sabe, es que dices que solo es en España, pero esto es a nivel del mundo adventista, se conoce. En habla inglesa, rusa, la que sea, se conoce, porque se ha esparcido. El Señor lo ha permitido así. Pero en cambio se quiere ignorar, se quiere tapar y se quiere ridiculizar. Sí, sí, sí. ¿Por qué no hacemos como los vereanos? Comprobar si es así. Sí, sí. Es la tristeza, ¿no? Que el pueblo de Dios ha perdido estos consejos. Bueno, quizás que no está temiendo a Dios suficientemente, ¿no? Porque si tú temes mucho a Dios, y como debes temerlo, estarás al caso de todo lo que se diga acerca de Él. Y de discernir si lo que se está diciendo es correcto o no. Y si es correcto, rápidamente intentar cambiar. Quizás se está también obviando el mensaje del que veremos luego, que es temer a Dios. En fin, el ser humano cuando se aparta de la senda de la humildad y del no creerse más de lo que es que es cero, pues realmente caen errores. Caemos en errores. Caemos en errores de pensarnos que ya nadie nos puede explicar nada o de que yo ya lo sé todo, ¿no? O de que, en fin, debemos de intentar de no caer en esto, pues nos jugamos la salvación, ¿no? Bueno, pues sigamos. El domingo tenemos la primera parte, pues, del mensaje del primer ángel. ¿En qué consiste? Bueno, nos hace hincapié en la universalidad del Evangelio. El Evangelio, evidentemente, es algo, es un mensaje de salvación que debe llegar a todo el mundo. Por lo tanto, debe de predicarse a todo el mundo. Como nos explica el versículo Apocalipsis 14.6 que ya hemos leído, debe predicarse a la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es, a todo el mundo debe llegar. Hoy hay partes del mundo donde todavía probablemente no ha llegado, como puede ser, pues, Corea del Norte o Arabia Saudí o tantos países que quizá el Evangelio tiene las puertas cerradas. Sabemos por la profecía que esto no será así siempre, que habrá un momento en que estos países, pues, por los acontecimientos mundiales, pues, deberán de, quieran o no, abrirse para que dentro de todo el problema que está asolando el mundo, pues, también pueda llegar esa luz a estos lugares, ¿no? Por lo tanto, pero ya vemos que esto está muy cerca de cumplirse, porque es que tal como vemos las noticias, cada día, estos países que están tan reacios a poder entrar la palabra de Dios, están todos en la cuerda floja. Bueno, ya veremos lo que les va a durar, pero, bueno, todo se va a precipitar, esto es lo que sabemos por la palabra, ¿no? Aquí el tema de la universalidad del Evangelio nos dice la lección de hoy, del lunes, del domingo, perdón. En cierto sentido, se puede decir que el mensaje del primer ángel es la gran comisión de Mateo 28, 19, dada ahora en el contexto de los últimos días. Bueno, ¿qué es la gran comisión? La gran comisión, tal como nos explica Mateo 28, 19, si queréis buscarlo, lo leemos y así, pues, lo veremos más. ¿Lo buscas tú, Ana? Sí. 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 Por tanto, y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión que tenemos los, el pueblo de Dios, ¿no? Dar este mensaje de salvación al mundo y esto ya se lo dice Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, esto ya fue una verdad presente en su momento, ¿no? En un momento en el que el pueblo judío pensaba que esa verdad solo debía de darse al pueblo judío, pues, Jesús, Dios, les dice que en ese momento, que ese mensaje tiene que expandirse al resto de la humanidad y, por lo tanto, esa es la verdad presente que ellos reciben y que aceptan, ¿no? Esta verdad presente sigue siendo vigente hoy en día, ¿no? Y nosotros, pues, como pueblo de Dios, debemos de seguir dando este evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, nos conecta con esa verdad que ya nos dijo Jesús en su momento. Aquí también la lección del domingo nos pone el énfasis en por qué se explica, o sea, por qué es necesario dar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Por qué es necesario que llegue a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues, nos dice aquí, la universalidad del pecado explica la universalidad de nuestra misión y llamado. Toda nación, tribu, lengua y pueblo ha cometido un error, ha violado la ley de Dios, que lo encerró todo bajo pecado. Y recordemos que ya en los tiempos de Pablo, el evangelio llegó a todo el mundo conocido de entonces, ¿eh? Porque él lo expresa, ¿eh? Que todo el mundo ya conocía del evangelio. Sí, sí. Claro, el Señor permitió el poder que había en ese momento, que era Roma, con sus calzadas y esa civilización, ¿no? A pesar de esa atrocidad que hacían en las guerras, pero esa civilización, entre comillas, que llevaban, pues, la paz de Roma por todas partes, primero con la fuerza, pero luego, bueno, con la conquista, ¿eh? Hizo, pues, que por medio de esas calzadas fuera más cómodo y práctico llevar el evangelio. Y en todas partes donde estaba el imperio romano, el evangelio llegó. Sí, sí, sí. A tal punto que incluso muchos romanos, como dice la escritora, aceptaban el mismo evangelio. Claro. Incluso en las casas reales, por así decir, ¿no? Sí, sí. No, no, es maravilloso ver cómo Dios hace coincidir todos los momentos históricos y con la luz que Él tiene pensado dar, ¿no? Sí, sí, sí. Es impresionante, ¿no? Ver cómo está en control de todo. Sí, sí. El enemigo hace todas las cosas para derribar al pueblo de Dios y Dios aprovecha, ¿no? Estos mundos que crea el enemigo para dar el mensaje, igualmente, ¿no? Y hoy, pues, no aprovechamos tal vez las calzadas, pero sí que se aprovechan, pues, las tecnologías. Claro. Que, bueno, están ahí. Sí, sí, sí. Están ahí, el Señor nos ha permitido para algo, ¿eh? Gracias a eso, pues, vemos cómo el evangelio está llegando a todas partes. Sí, sí. Tienes la otra punta del mundo en un clic, ¿no? Bueno, recordemos que dentro de poco tiempo, relativamente, el Internet va a ser accesible absolutamente a todo el mundo, en cualquier rincón. Y cada vez quedan menos lugares de tribus aisladas que no sepan lo que es un teléfono móvil o algo parecido a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual, en poco tiempo, esto va a ser una realidad y, además, será gratis, teóricamente, a esos lugares. Con lo cual, el Señor está utilizando una tecnología que, de divina, lo puede ser en su inicio, pero que Satanás lo ha hecho con él lo que ha querido, este sistema, pero el Señor va a utilizar esto para dar ese mensaje, que, de otro modo, ¿cómo hoy vamos a llegar a 7.000 millones de personas? Claro. Es que son 7.000 millones de personas, ¿eh? Sí, es un gran mensaje de pensar. Claro. Oye, y si pensamos en eso y que en el entrenamiento del Espíritu Santo está la clave para que esto llegue a todo el mundo, pues, evidentemente, va a llegar. Dios ya se lo montará para que esto suceda. Pero, claro, necesita también agentes humanos para que desempeñen esa labor, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso nos hemos de poner en sus manos para hacerlo. Sí, sí, es así. Sí, sí, realmente se abre, ya se ha abierto y se abrirá todavía más una ventana de oportunidad para poder dar el Evangelio a todo el mundo. También vemos los movimientos del enemigo, que si noticias falsas, que si no sé qué, que ya están empezando a mover la perdida y que ya se huele, pues, que van a también a poner impedimentos a que cada uno pueda expresarse libremente. Pero, bueno, está claro que Dios mueve las cosas también para que esta profecía se cumpla, como todas, ¿no? Que es que el Evangelio va a llegar a todo el mundo antes de que venga al fin. Y cuando todo el mundo ya haya hecho su decisión, vendrá al fin. Estas palabras no deberíamos olvidarlas nunca porque nos estamos jugando muchísimo, ¿no? Bueno, pues, pasemos, si os parece bien, al lunes, a la lección del lunes, que nos sigue ampliando el mensaje del primer ángel y nos pone el énfasis en el tema del Evangelio eterno, que ya hemos visto un poco, pues, qué es lo que tiene que hacer el primer ángel, ¿no? Nosotros, como pueblo de Dios, debemos dar este mensaje al mundo y este mensaje engloba también, evidentemente, como puede ser de otra manera, el Evangelio. Debemos dar las buenas nuevas al mundo. El plan de salvación que Dios proveyó para nosotros, pues, dárselo al mundo, ¿no? Entonces, todo este mensaje de temer a Dios, darle gloria, la hora del juicio ha llegado, adorar al que hizo el cielo y la tierra, debe ir de, debe darse a la persona, pero juntamente con la noción del Evangelio, para que pueda enmarcar todo esto correctamente, ¿no? Y pueda tomar mejor su decisión, ¿no? Porque si alguien le dice hoy en día, debes temer a Dios en el mundo donde estamos, pues, no entiende nada. Si entiende el Evangelio un poco, entonces ya verá por dónde van los tiros y puede llegar a aceptarlo, ¿no? Aquí nos pone el ejemplo del ladrón en la cruz, como un ejemplo de la gran esperanza que nos brinda el Evangelio, ¿no? Que es esta salvación gratuita y para todo el que quiera aceptarla que nos da Dios a través de su hijo Jesús. Nos lo explica a través del relato, pues, del ladrón que está en la cruz. Si queréis, podemos leerlo en un momento. Que está en Lucas 23, del 32 al 43. ¿Vos lees, Gema? Lucas 23, del 32 al 43. Y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, a ser muertos. Y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. El pueblo estaba mirando y también los príncipes con ellos se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si él es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con tres letras griegas, y latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ¿No temes tú a Dios, aún estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pues en este relato, ¿No? En este relato maravilloso que nos explica el Nuevo Testamento sobre este momento, ¿No? En el cual, pues una persona que había hecho una vida, pues apartada de Dios, pues ante la inmensidad del momento decide reaccionar y Dios lo acepta. Lo acepta directamente en el último momento, ¿No? Lo acepta en el último momento. El lenguaje nos dice aquí. Perdón, yo quisiera comentar lo que acabo de leer de este último, que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí, no sé, tengo una duda, porque no es hoy, sino aquí es como, se tendría que leer diferente. Te digo hoy que estaría una coma. Claro, aquí falta una coma, ¿No? Es un problema de traducción. Pensaba que no fuera a mí. Eso se estuvo en la tumba. Claro, sí, sí. Por eso, aquí se debería leer, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero esta coma ha traído tela, ¿Eh? Ha traído tela, claro, porque la gente, pues es una, es un texto que usan para demostrar, ¿No? La inmortalidad del alma, ¿No? Exacto, exacto. Pero es una, es una, una traducción mal hecha, ¿No? Es, Jesús le dice hoy, en ese momento, le dice en ese instante de conversión de ese preso, de ese, de ese condenado, le dice, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, cuando toque, cuando, cuando venga, claro, cuando venga por segunda vez, sí, sí. Bueno, pues, al escribir sobre el ladrón, Ellen DeWight dijo que, aunque no era un criminal empedernido, había estado tratando de ahogar su convicción acerca de Jesús. ¿Cuánta gente no hace esto, ¿No? Hoy en día, ojalá nosotros no lo hagamos nunca tan bien. Y se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. No obstante, ¿Qué ocurrió con él? Mientras pendía de la cruz, el ladrón tuvo un destello de quien era Jesús, por lo que clamó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cómo le respondió Jesús? Pues, ya vemos que Jesús le respondió, pues, aceptándolo, aceptándolo sin reservas, sin reproches, sin humillarlo, sin avergonzarlo, sino que con todo su amor le abrió las puertas del cielo, ¿No? Este mensaje, que en realidad es la base del Evangelio, es lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios nos promete, esto es lo que debemos transmitir a la gente, ¿No? Que realmente Dios es un Dios bueno, es un Dios que quiere su salvación y que en el momento que la quiera, se la dará. Es curioso cómo el Señor redirige las vidas de los individuos, de las personas. Tener que padecer un calvario, una cruz, para llegar al conocimiento del Evangelio, de la verdad de Cristo. Si este hombre no hubiese sido condenado, ni detenido, pues hubiese hecho su vida de malhechor, posiblemente. Pero al estar allá y ver a aquel inocente que está sufriendo lo que no merece, lo convierte. Eso se da cuenta, este hombre no es normal. Aquí hay algo más. Y él ve en ese adiós. Por eso dice, acuérdate de mí cuando vengas. Y le defiende ante el compañero que lo está acusando, ¿No? Sí, sí, es maravilloso. Es tremendo como el Señor a veces utiliza hasta el sufrimiento para que las gentes se convenzan y cambien y acepten al Señor. Y a veces nos quejamos, Señor, ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué? A veces necesitamos una reprensión. Una reprensión y a veces severa, ¿Eh? Abre los ojos y a ver cómo estás actuando, ¿Qué haces? Sí, sí, algo que nos despierte. Algo que nos saque de esta falsa seguridad, ¿No? De este ir viviendo, de que ya, pues, en fin, yo no hago mal a nadie, por lo tanto, pues, si Dios existe ya lo tendrá en cuenta y si no, pues, mira, ya he vivido, ¿No? Pero realmente el mensaje que nos presenta aquí este ejemplo del ladrón pues es impresionante, ¿No? Sobre que Dios no tira la toalla cuando habla de nosotros hasta el último segundo, ¿No? Hasta el último segundo tenemos tiempo de hacer esta conversión si es sincera, ¿No? Y el ladrón la hace. Por lo tanto, el primer ángel, pues, ya vemos que, aparte de llegar a todo el mundo, pues, también deberá transmitir este amor de Dios por nosotros a la gente antes de dar, bueno, o simultáneamente a dar el mensaje, ¿No? No podemos dar un mensaje sin olvidarnos de este amor que Dios siente por nosotros transmitírselo a los demás. Después, el martes, pues, se sigue la lección con otro aspecto del mensaje del primer ángel que es el de temer a Dios y darle gloria. Si leemos donde se encuentra el mensaje del primer ángel, que ya hemos visto la parte de él, que es en Apocalipsis, pues, 14, 6 y 7, nos dice primero, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es lo que hemos visto ahora, que hay que dar el evangelio, hay que dar este plan de salvación y este amor que siente Dios por nosotros y hay que también dárselo a todo el mundo. Y luego sigue en el versículo 7, diciéndonos, diciendo a gran voz, Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto forma parte también del mensaje del primer ángel. Y vamos a analizar ahora, en la lección del martes, lo que nos dice de temed a Dios y darle gloria, en qué consiste, ¿no? En qué consiste esto de temer a Dios. Nos dice la lección, después de hablar de la proclamación del evangelio eterno, a todo el mundo el mensaje del primer ángel se expande en este mensaje. Al proclamar el evangelio eterno debemos incluir las verdades que forman parte de este mensaje del evangelio para este tiempo. En otras palabras, la verdad presente para los últimos días también incluye Apocalipsis 14, 7. Es decir, simultáneamente al evangelio, al amor del plan de salvación, debemos también introducir estas verdades presentes que necesita conocer el mundo de hoy. Temer a Dios y darle gloria no son conceptos inconexos, dice la lección. Si realmente tememos a Dios en el sentido bíblico, le daremos gloria. Una cosa debería llevar directamente a la otra. Por lo tanto, para temer a Dios debemos de conocer qué nos explica la Biblia acerca de Dios. Es decir, y darle gloria. ¿Cómo podemos dar gloria a alguien que no conocemos y no sabemos lo que nos pide? Porque dar gloria es obedecer, esto lo veremos ahora. Por lo tanto, el mensaje del, o sea, el tema de temer a Dios y de darle a gloria, ¿en qué consiste esto? Si leemos estos textos que nos propone, podremos profundizar más en ello, ¿no? Josep, si quieres leer Génesis 22, 12. ¿Queréis leer vosotras? Éxodo 20, 20. Bueno, aquella l'hi havia donat en el Josep, en el Pep. Ah, a propós, per favor. Te'n dono una a tu, ¿també? Sí, sí. Es que, claro, aquí hay dos José's, hay dos José's. Ya me he perdido. Génesis 22, 12, al Pep. Éxodo 20, 20, a Lorena. Job 1, 9. ¿Tufani, quieres leer uno? Eclesiastes 12, 13. Y tú, Ana, si quieres, Mateo 5, 16. Y así veremos un poco en qué consiste temer a Dios y darle gloria. Génesis 22, 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muy bien, pues aquí vemos el relato, donde, ahora no me sale el nombre, de Abraham, da a su hijo, al hijo de la promesa, en sacrificio a Dios, sin dudarlo, ¿no? Porque él, pues conoce a Dios, sabe de su magnificencia, sabe que Dios está en control de todo, sabe que es el creador de todo, sabe que es el que nos salva y el que también nos condena. Si nosotros tenemos un conocimiento así de nuestro creador, evidentemente lo que te sale es ir con cuidado, ir con cuidado, no vivir tu vida como si nada, sino que intentas, pues, tenerlo en cuenta. No es que lo intentes, es que ya te sale de dentro, ¿no? De tenerlo en cuenta, dices, bueno, este Dios magnífico que me pedirá, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Todo esto puede ser, y Abraham, lógicamente, pues, que es conocedor al 100% de Dios, pues, pues, obedece, obedece y le teme, claro, porque es que en Dios está todo. ¿Cómo no vamos a temer de quien dependemos totalmente, no? Temerlo de una forma correcta, tampoco sin pánico, es decir, tenemos una promesa también que se nos da, aparte de temerle, se nos da una promesa de salvación y que nos ama, por lo tanto, bueno, tenemos que jugar con todos los sentimientos, no solo coger uno, ¿no? Es más reverenciarle por lo que es. Claro. El creador es sustentador, más que tenerle miedo. Sí, 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 exacto. Bueno, si queréis leer el siguiente, que es Éxodo 20-20. Moisés respondió al pueblo, no temáis, Dios vino para probaros y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Vale, puedes volver a leerlo, es que no te estaba escuchando, estaba pensando otra cosa, perdona, estaba pensando una cosa que pone aquí. Vale, vale, Éxodo 20-20. Bueno, es lo que comentabas, ¿no?, anteriormente. Yo pienso, bueno, que si le amamos, ¿no?, le amamos, entonces, y nos vamos acercando más a Él, nosotros vamos viendo nuestra pecaminosidad, ¿no?, cada vez. Entonces, es lo que nos hace ser mejor, acercarnos más a Dios. Sí, 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 así es, es decir, cuando nos acercamos a Dios, empezamos a ver en qué situación real estamos, ¿no?, en quién somos realmente. Tantas veces el mundo vive en una fantasía paralela, ¿no?, de que soy este, soy aquel, yo me gustaría ser así, ser asá, pero al final, solo cuando ves a Dios y lo que nos cuenta Dios, pues te das cuenta de quién eres y de los cambios que tienes que hacer, ¿no? Bueno, pues, bueno, aquí en Éxodo 20-20, pues se nos explica esto, ¿no?, que Dios, pues hace una demostración ante el pueblo judío, una presentación impresionante, y eso, evidentemente, va... parece que los asusta, pero en realidad lo que está haciendo es imprimir en sus mentes y en sus corazones toda la magnificencia de Dios, y esto, al final, va en favor del pueblo, porque le ayudará a obedecer más fácilmente, ¿no?, es un favor que nos hace también, ¿no? Pues tenemos también Job 1-9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Claro, aquí, te voy a comentarlo, si quieres. Sí, bueno, claro, el pretexto que tenía Satanás es que si Job era obediente es porque el Señor lo bendecía, ¿no? Claro, te teme de balde, se lo has dado todo, ¿no? Lo has hecho rico, le has dado toda la felicidad, no tiene ningún problema, ¿cómo, pues, te va... no te va a reverenciar, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso, luego viene la prueba que viene y Job mantiene su integridad ante el Señor, ¿no? Ese respeto, esa reverencia, sí, sí. Y Satanás queda chasqueado. Sí, sí. Por lo tanto, su temor era auténtico, ¿no? Era un temor auténtico y saludable, ¿no? Él no temía a Dios por las bendiciones que había recibido, sino porque era un principio ya. Ese amor de Dios estaba en él. Claro, lo conocía y lo temía, claro. Exacto. Porque es magnífico. Sabía que Dios era su creador, era su redentor, que un día vendrá y lo llevará y a pesar de... Él ya dice, desnudo vine y desnudo me iré, sea alabado el nombre del Señor, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía ese convencimiento de que aquí seas rico o seas pobre, tengas mucho o tengas poco, lo importante es seguir al Señor. Sí, sí. Obedecerle, ¿eh? Porque cuando venga, pues te dará uno, te llevará con él, te dará una recompensa, la vida eterna a su lado. Sí, sí, sí. Y eso es lo que Job vivía. Sí, sí. No como agradecimiento por las riquezas, sino que era un principio en él ya. Sí, sí, sí. Eso es así. Tenemos Eclesiastes 12, 13. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muy bien. Por lo tanto, relaciona el hecho de temer a Dios a guardar sus mandamientos, ¿no? Que es el darle gloria. Cuando das gloria a Dios, quiere decir que estás guardando sus mandamientos. Estás obedeciendo, estás haciendo caso a lo que Dios te dice, ¿no? Esto es la mayor gloria que podemos darle a Dios, obedecerle. Y finalmente tenemos Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya vemos un poco en qué consiste temer a Dios y darle gloria. Esto es algo que debemos transmitir también al mundo, a este mundo que parece que no teme ya a nada, que está ya curado de todo, que ya todo le viene de vuelta y que ya no hay nada que aprender y menos en la Biblia. Pues bueno, estos conceptos son fundamentales para la salvación y la gente debe de conocerlos, debe tener al menos la oportunidad de decidir si quiere seguir a Dios o no. Y para esto alguien tiene que decirle las cosas, ¿no? ¿Y cómo vas si le dices a una persona no creyente, oye, teme a Dios y dale gloria? Claro. ¿Cómo vas si se lo dices? Tienes que empezar por el Evangelio, ¿no? Claro. Entonces hay que cambiar un poco el, digamos, la introducción, ¿no? Para llegar a eso. Y entonces pues tienes que indicar, ¿ves cómo está el mundo? ¿Ves lo que pasa aquí, allá, Israel, etcétera? Sí, sí, sí. ¿Sabes que esto estaba profetizado en la Biblia? La Biblia, uy, la Biblia, ¿no? Pues tantas, las profecías de la Biblia todas se han cumplido. Empiezas por aquí, entonces puedes llegar, porque la gente aquí, en nuestro lugar, por lo menos, no cree en Dios. No, no, esto está claro. O no en el Dios de la Biblia. Cree en otros dioses. Exacto, no en el Dios de la Biblia. Entonces, claro, oye, tú teme a Dios y dale gloria. No, no puede ser así. No, hombre, no, claro. Es imposible. Tendrás que explicárselo más. Hay lugares en que la gente pues vive la espiritualidad y, bueno, todo el mundo pues cree, aunque sean malhechores, pero creen. Pero aquí, aquí no es el caso. Aquí la gente es escéptica. Entonces hay que buscar otros caminos para llegar al temor de Dios. Otros caminos que nos indican el mensaje de los tres ángeles y el cuarto que se añade, ¿no? Por lo tanto... Que sigue siendo verdad presente, que sigue siendo evangelio, que sigue siendo cristocéntrico, pero tienes que llegar por otros caminos. Es un mensaje que engloba pues varios aspectos, como estamos viendo, y hay que darlos todos y en el orden que cada caso requiera, ¿no? Porque efectivamente habrá gente que reaccionará muy bien al amor de Jesús y habrá otra gente que reaccionará muy bien a que le expliques una profecía y se dé cuenta de lo impresionante que es. Y como es posible que alguien supiera, pues, dos mil o tres mil años antes una cosa que está sucediendo ahora, ¿no? Esto es impresionante. Cualquier persona que no esté, aún, digamos, que haya renunciado a ser sincera consigo misma, debe de sorprenderse ante esto, ¿no? Y hacerse preguntas. La ventaja es que el mensaje del cuarto ángel sirve absolutamente para todo el mundo, literalmente cada persona, o sea, el que sea. ¿Y por qué? Pues precisamente porque es capaz de llegar a la persona que pasa totalmente de cuestión de palabra divina, de Dios, de Biblia, pero también a su vez llega a personas creyentes. Y esta es la gran diferencia con el resto de mensajes. Claro. El del cuarto ángel lo engloba absolutamente todo, pero tiene la capacidad extraordinaria de llegar a cada persona. Y lo estamos viendo. Los testimonios que siempre estamos recibiendo nos dan fe de ello. Pueden ser creyentes o no creyentes, pero las personas son capaces con ese mensaje de despertar. Y es lógico, es que es el último mensaje. Sí, sí, sí. Dios lo ha dispuesto así. Entonces, hemos de procurar, claro que hemos de hablar del mensaje de los tres ángeles porque están englobados también en el cuarto, por supuesto. Pero hay una verdad presente. Y la verdad presente no es el tema de la justificación por la fe de 1888, como muchos dicen. No estamos en 1888. Estamos en 2018. Hemos pasado mucha etapa en este mundo y ahora hay el mensaje del cuarto ángel que, sin despreciar el tema de la justificación por la fe, presenta la verdad presente para ahora. Sí, sí, sí. No, no, está clarísimo. Los mensajes son cuatro mensajes que se sobreponen, que tienen un orden, que viene uno, después otro, después otro. Que el último que llega, pues incorpora el mensaje de los otros primeros, pero que evidentemente da una luz especial para la gente que se encuentra en ese contexto, de ese momento. Y hoy en día la gente puede entender muy bien esto que comentabas ahora y en cambio otros conceptos quizá tienen que venir después. Pero también es verdad, esto es así. También es verdad que hay mucha gente que ya cree en Dios, que para ellos ya lo siguen. Y entonces a estas personas, y que son conscientes de que hay una conspiración, de que el mundo se acerca al fin, de que habrá un cambio, de que estamos en los últimos días. Muchas, mucha gente ya cree esto sin ser cristiana, lo que sucede es que no temen a Dios, no saben quién es Dios, no comprenden a Dios. Ellos piensan que Dios es una especie de ser vivo, consciente, que es el mismo universo y que eso es algo que va cambiando, que ahora va para allá, ahora va para acá. Y nosotros tenemos que enfocarnos bien hacia esto. Claro, esto no es Dios. ¿Cómo vas a temer a Dios y a darle gloria si no entiendes que esto no es Dios? Esto es una invención del enemigo. Entonces, ¿no? Dios te ama, pero Dios es otra cosa. Dios ha creado el universo, te ha creado a ti y debes de hacer las cosas diferente, ¿no? Como mínimo, para empezar a acercarte, ¿no? A la verdad bíblica. Bueno, claro, hay gente que ya esta conversación ya no la puedes tener. Evidentemente esto ya lo sabemos, ¿no? Pero de vez en cuando te encuentras alguna flor por ahí que, bueno, que puedes, ¿no? Que entonces ahí aprovechas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Luego tenemos la lección del miércoles, en la cual pues nos habla otra parte del mensaje del primer ángel, que es la hora de su juicio ha llegado. Este es otro mensaje que debía dar el primer ángel. Bueno, aquí nos plantea el tema de, claro, a priori, pues si nosotros como estandartes de un mensaje de esperanza, ¿no? De salvación, que el mensaje de salvación es un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, un mensaje bonito. ¿Cómo casa esto? Pues con el hecho de que tenemos que también advertir a la gente de que estamos en pleno juicio, de que el juicio empezó en 1844 y, bueno, y que quizá ya vaya por los vivos, ¿no? Entonces esto, bueno, aquí nos hace un poco de explicación. En el mensaje del primer ángel, la idea de temer a Dios y darle gloria está relacionada con el juicio. Si hay una esperanza clara en la Biblia es la de que Dios es un Dios de justicia y de juicio. Un día el juicio y la justicia, tan escasos en este mundo, ciertamente llegarán. No es de extrañar que la gente necesite temer a Dios. Y por eso el Evangelio eterno también incluye la realidad del juicio. ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos? Si el Evangelio expresa buenas nuevas, significa que aunque todos somos pecadores y transgredimos la ley de Dios, cuando llegue el día del juicio, como el ladrón en la cruz, no enfrentaremos la pena ni el castigo que merecemos por nuestro pecado y transgresión. Por lo tanto, el juicio, que a priori parece una mala noticia, pero no es tal, porque evidentemente hay un plan de salvación y hay una promesa que Dios nos hace de que si le obedecemos, de que si creemos en él, de que si lo adoptamos como nuestro salvador personal, él nos va a librar de ese juicio. Esto es una gran noticia, por lo tanto, que anunciemos que hay juicio no va en detrimento en absoluto al mensaje de esperanza. Aquí nos... no sé cómo vamos de tiempo, porque no he cogido... ¿Voy bien? ¿Qué llevo? Vale, vale. Ah, vale. Muy bien. Pues entonces vamos a leer estos textos que nos salen en la lección del miércoles, los cuales nos aclaran o nos indican, pues, si nosotros por nuestros propios méritos podríamos tener ninguna opción delante del juicio que todos deberemos afrontar, ¿no? En estos textos, pues, se nos da una visión clara de... de la perspectiva que tendríamos en el juicio sin... sin la intercesión de Dios, ¿no? Por favor, sí. ¿Hablemos? No. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues no hablamos palabras ociosas ni nada, ¿no? Con lo cual aquí ya vemos una primera... un primer filtro que quizá seguro no pasaríamos, ¿no? Porque, bueno, tantas veces, pues, dedicamos el tiempo a... o caemos en conversaciones y en cosas que sabemos que no deberíamos hacerlo, ¿no? En Eclesiastes 12, 14... Porque Dios traerá toda obra o juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Por lo tanto, todo lo que hacemos queda registrado, lo bueno y lo malo. Todo es todo. Desde la primera cosa más tonta hasta la más gorda. Entonces, bueno, todo esto ya llevamos un buen historial, seguramente, cada uno de nosotros, porque, pues, hemos nacido, pues, como humanos caídos, ¿no? Esto ya nos indica que si hubiésemos de afrontar nosotros solos un juicio con la magnificencia que vemos que tiene Dios, con lo perfecto que es, con todo en su sitio, pues, es que no llegaríamos ni, vamos, ni al recibidor, ¿no? Pues esto es para pensar con los que aún siguen creyendo en la naturaleza de Cristo como otra cosa distinta a la que hemos presentado. Claro. Porque ¿quién estaría en pie ante el juicio de Dios? Nadie. Solo Él lo pudo hacer. Claro. Y lo hizo desde bebé, desde cuna. Y eso aún no les entra a la cabeza, aún a muchos. Sí, sí. Sigo sin entender cómo se puede ser tan cazurro con tantos datos como se dan. No consigo entenderlo, la verdad. ¿Por qué la gente desprecia el tema de la naturaleza de Cristo cuando es básico para entender todo el sistema de salvación? Todo el plan de salvación. Sí, sí. Si esa piedra de base se mueve, eso se va a la porra. No consigo entenderlo aún. ¿Qué hay en las cabezas de las personas que ni con evidencias quieren darse cuenta de las cosas? Sí. No lo entiendo. Sí, sí. Son cosas del ser humano. El ser humano realmente tenemos estas zonas oscuras en las cuales no queremos razonar. No queremos, no sé, no queremos usar la lógica. Al final es usar la lógica, contrastar las cosas, estudiarlas a fondo, con tranquilidad, con oración. Y todo iría saliendo. Lo que pasa es que ponemos tantos filtros delante nosotros mismos de cosas que quizá no tocarían, pero bueno, realmente es así. Sobre todo poner filtros de según quién, que da mensajes, se dicen pastores, y otros escriben libros, y al final todos dicen burradas al respecto. Sí, sí. Todos. Sí, sí. Y eso es denigrante. Sí, sí. Y el pueblo de Dios debería velar por eso. Sí, sí. Sí, porque efectivamente esto es otra cosa que caemos a veces los humanos, porque lo ha dicho el que tiene ese cargo, pues ya es una cosa que va a misa, ¿no? Y pues no, no. La verdad, además, conociendo un poco el Evangelio, ya vemos que siempre viene por canales que no son los usuales, que no son del poder establecido en ese momento, aunque sea una iglesia. Entonces, bueno, eso ya nos tendría que hacer reflexionar. Sí, pero bueno, sí, sí, hay tantas cosas que debemos afrontar en estos últimos tiempos, ¿no? Tanto creyentes como no creyentes, porque es que está todo tan liado, ¿no? Bueno, teníamos que leer otro texto, ¿no? Dos meses. Romanos y Corintios. Romanos y Corintios. Romanos 2.6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Exactamente, tanto las buenas como las malas. Por lo tanto, debemos de tener esto en cuenta. Tenemos que darnos cuenta que nosotros solos, ante este juicio que viene, no tendríamos ninguna opción. Y finalmente, Primera de Corintios 4.5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por tanto, ya vemos que en el juicio se va a escrutar de arriba a abajo nuestras intenciones, nuestra sinceridad, nuestro carácter, en definitiva. Y mal lo tendríamos si no fuera porque tenemos a Dios, ¿no? Como aquí nos dice la lección del miércoles, el Dios que conoce el número de cabellos de nuestra cabeza juzgará al mundo. Esto es realmente una buena noticia. Pero es precisamente, bueno, porque nos ama, pero esto lo dirá ahora. Pero es precisamente por esto que el Evangelio Eterno es una buena noticia. Se viene el juicio, pero no hay condenación para los fieles seguidores de Jesús, los lavados, los santificados y justificados en el nombre del Señor, Jesús. Porque Jesucristo es su justicia, y su justicia es lo que los hace salir adelante en este juicio. Por lo tanto, gracias a que nosotros creemos en Jesús, Jesús se pone delante de nosotros, y Él es el modelo, ¿no? Que ve Dios, no, no, Dios Padre, no nos ve a nosotros, lo ve a Él, y por lo tanto nos justifica, nos permite de hallarnos limpios delante del juicio, delante de su presencia. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que leyó Josepa, acerca de las intenciones del corazón. Pienso que, claro, seremos juzgados con respecto más que nuestras obras, a nuestras intenciones, porque a veces hacemos cosas que a lo mejor están mal, no se les quita lo mal, obviamente, pero Dios conoce nuestro corazón, y sabe por qué hacemos las cosas, o a veces hacemos cosas que están bien, pero la intención, ¿cuál es? A veces puede ser interés, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué debemos de cuidar? Pues esa intención de ese corazón, ese motivo, esa sinceridad, y en oración pedirle a Dios que nos ayude a que guíe nuestras intenciones, porque al fin y al cabo el mundo ve algo, pero Dios está viendo allá en la profundidad de nosotros, y Él es el que mejor nos conoce, y Él es el que mejor sabe el por qué hacemos las cosas. Entonces, yo eso le pido a Dios en mi oración, que me ayude a, que guíe mis intenciones, y que sean lo más sinceras posibles, porque cuando Él venga, pues claro, ante el mundo se verá qué es lo que había realmente en nuestro corazón. Entonces, Dios quiere de nosotros eso, que todo lo hagamos por el amor a Él, porque realmente le amamos, porque es la única intención que vale, al fin y al cabo, el amor a Dios. Y de ahí, pues, nace todo, si vamos forjando eso, ese amor, pues van haciendo todas las buenas obras, las reales, ¿no? Sí, sí, efectivamente es así. Bueno, pues, por tanto, ya vemos el tema del juicio, que pues debía anunciar también el primer ángel, advertir al mundo que había empezado, y de que, bueno, de que esto no son bromas, de que hay que ponerse las pilas, como se dice coloquialmente. Luego vemos en la lección del jueves, otro aspecto del mensaje del primer ángel, en el cual nos indica que este primer ángel haría un llamado al mundo, pidiéndole que adorara al que hizo el cielo y la tierra. Vamos a leer, bueno, esto lo tenemos aquí en Apocalipsis 14, en el 7, como hemos leído antes. El primer ángel nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estos dos aspectos ya los hemos visto, y ahora nos procede al tercer aspecto, que sería, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, aquí vemos, pues, que el primer ángel, pues, pide al mundo que se adore a Dios. Nos dice la lección, junto con el Evangelio, el llamado a dar testimonio al mundo, y el llamado a temer a Dios y a darle gloria, está el llamado a adorar a Dios como creador. O sea, poner el foco en que Dios es el creador de todo nuestro mundo. Esto es curioso porque este mensaje, pues, nace en un momento en que empiezan también los grandes engaños, que hoy en día estamos padeciendo, como la teoría de la evolución, y como, pues, tantas teorías que vienen de Oriente, que también desvirtúan totalmente quién es realmente el creador de este mundo. Entonces vemos que Dios profetiza que en el último tiempo saldrá un pueblo en el que pondrá el foco en el Dios, en que Dios realmente, el Dios de la Biblia, es el que ha creado el mundo, no es otro. Y esto es un foco que lo pone el primer ángel. Y no es de extrañar, nos dice, todos estos otros aspectos de la verdad presente, el Evangelio eterno, el llamado a dar testimonio, el juicio, ¿qué significan al margen de Dios como nuestro creador? Estas verdades y todas las demás verdades surgen de la verdad fundacional de que el Señor es el que hizo todas las cosas. Esto es algo que el mundo desconoce totalmente, al menos el que nosotros nos movemos. Que Dios es el creador de todas las cosas es algo que, vamos, que es como una película, no saben de qué les estás hablando. Para ellos el mundo es algo que surgió de la nada, como una casualidad, pum, salió el mundo. Y de ahí todo, ¿no? Y si no, pues abrazan otras teorías que apartan totalmente del concepto de que Dios es personal y de que es el creador y que antes de crear el universo vivió tranquilo y sereno, sin necesidad de nada más. Y que luego lo creó el universo, pero Dios ya estaba. Al adorar al Señor como creador, estamos volviendo a la base de lo que significa ser un ser humano. Bueno, estar vivo y a diferencia de cualquier otra criatura terrenal, ser hecho a la imagen de Dios. Claro, si enfocamos bien el tema de Dios, podemos cambiar en consonancia a esa imagen que nos hacemos de Él, en la imagen correcta. Si no, todos vemos que tenemos que cambiar, porque yo creo que del primero al último de este mundo ya ve que lo que pasa también es un poco culpa nuestra, ¿no? Seguramente, entonces todos dicen, no, yo quiero mejorar como persona, ¿no? Bueno, ¿cómo mejoras como persona? ¿En qué modelo te fijas? Si te, dependiendo del modelo que te fijes, cambiarás de una manera o de otra. Por lo tanto, por eso es tan importante fijar los ojos en el creador, en el Dios correcto, ¿no? Al adorar al Señor como creador, reconocemos nuestra dependencia de Él para nuestra existencia y para nuestra futura esperanza. Por eso es tan importante guardar el sábado. Es un conocimiento especial de que solo Dios es nuestro creador y solo lo adoramos a Él. Es decir, junto con el Evangelio, junto con el juicio, se le da prominencia al llamado a adorar al Señor como creador. Claro, cuando nosotros fijamos la mirada en el Dios creador, que es el Dios de la semana de la creación, pues inevitablemente nos lleva al sábado, ¿no? Al séptimo día en el cual Dios establece y aparta un día para uso santo, para que su pueblo lo adore. Entonces, si nosotros fijamos la atención en el Dios creador, aparte de estar poniendo el énfasis en que es el Dios y no la teoría de la evolución y otras cosas, el origen de toda nuestra existencia, también nos está indicando, pues, cómo debemos adorar a Dios, ¿no? ¿Qué significa adorar a Dios? De hecho, lo del sábado, ¿no? Pues cobra especial importancia. Ahora que estabas hablando de esto, bueno, me ha venido a la mente, ¿no? El principio de la escritura, los orígenes, ¿no? La letra Aleph. Exacto. Seis días representa uno y representa mil, ¿no? Seis días de creación y a la vez seis mil años. Es decir, los orígenes y el final. Como el Señor es el originador de todo, de la creación y como es el que pondrá fin a toda esta experiencia negativa que hemos vivido en este mundo por seis mil años. Por eso luego llegará el jubileo, el gozo, ¿no? Que estaremos ya siempre, por siempre jamás, con nuestro creador. Donde el mal ya nos surgirá dos veces, nunca más. Esto es una gran esperanza realmente, ¿no? Y antes hablábamos del mensaje del cuarto ángel. ¿Por qué no se proclama? ¿Por qué no se dice nada de los púlpitos? Solo se menciona salir de Babilonia, pueblo mío. Y ya está. Y eso engloba también, como mostramos ya en conferencias hace mucho tiempo, la denuncia de las sociedades secretas a la masonería. ¿Y por qué digo esto ahora? Porque estás hablando de la teoría de la evolución. Si no sabemos de dónde surge eso, si no denunciamos eso, si no lo demostramos, lo mostramos al mundo, la gente no se da cuenta de que es un error brutal y no es un error, sino que está hecho a drede para fastidiar la creencia en Dios creacionista con lo que implica sobre la verdad del sábado y tantas cosas más. Fijaos si es importante el mensaje del cuarto ángel. Y esto lo oís desde algún púlpito, vamos, casi ni de casualidad, sino al contrario, se dice que de eso no hay que hablar. ¿Os acordáis cuando empezamos con el ministerio? Bueno, no decíamos ni que éramos ministerio siquiera. Y se decía, este solo habla de sociedades secretas, de masonería, es un loco, es un no sé qué. Y siguen sin darse cuenta de la importancia de eso. Es terrible. Despreciar el mensaje del cuarto ángel es tirar por tierra la verdad presente. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Sí, el llegar a las personas de hoy en día es un campo minado realmente. Un campo minado de engaños que ha ido sembrando el enemigo. Y si queremos llegar a las personas, deberemos desmontar todas estas minas. Demostrar a la gente en qué consiste este engaño. Y el de la evolución, sin duda, es quizá uno de los que más daño está haciendo. Porque la gente descarta, yo creo que la mayoría de gente descarta al Dios de la Biblia por el tema de la evolución. Porque dicen, bueno, no cuadra. No cuadra, entonces como la teoría de la evolución seguro que es verdad, porque me lo han dicho desde que soy pequeño y todos me lo han dicho. Y gente muy respetable, pues entonces la Biblia está equivocada. Y ya no se molesta ni a leerla. Y el tema de la arqueología. ¿Y? ¿Perdón? El tema de la arqueología para demostrar también todo esto. Gracias a Dios pudimos estar en el Arca de Noé, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos diga a nosotros que eso no es el Arca de Noé ahora. Claro, cuando... Sí, sí, sí. Pero puedes presentar evidencias. Lo que tenemos nosotros aquí, que claro, la gente, esto no lo ha visto nunca de lo que tenemos aquí, de nuestro pequeño museo al respecto, ¿no? En fin, algún día quizás os lo mostraremos todo. Pero allí tenemos incluso la conocida como parte del Arca de Noé, que parece una piedra y sabemos que no es una piedra, por los análisis hechos y todo. Es madera fosilizada, ¿no? Madera fosilizada, claro. Por tanto, imaginaos, ¿cómo no hemos de englobar todo eso en el mensaje del cuarto ángel para despertar con evidencias a la gente? La gente... recordemos a Tomás, al famoso santo Tomás, ¿no? Si no toco o no veo, yo no creo, ¿no? Y la gente está funcionando masivamente así, al menos en nuestra sociedad. Quizás en otras partes del mundo la gente, como decíamos antes, ya cree de nacimiento prácticamente, va de serie, ¿no? Aquí no. Aquí ahora las cosas se han regirado totalmente y decir algo referente a Dios, Jesús, Biblia o tal, pues eres como un marciano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues hemos de mostrar evidencias y estamos viendo cómo la gente con las evidencias reacciona. Y el que no quiere reaccionar empieza a decir muchas tonterías, a faltar al respeto lo que haga falta, pero no tienen evidencias para contrarrestar eso, sin argumentos. Por tanto, ellos si son serios un poco en su interior, ya se dan cuenta que la están pifiando. Claro, pero el orgullo es el orgullo. Pero hemos de mostrar las evidencias al mundo. El mensaje del cuarto ángel son evidencias a más a más. Pero en esto consiste la sinceridad, ¿no? Es decir, cuando la persona sigue los canales de la lógica, es una persona sincera. ¿Por qué? Porque está intentando desde su lógica entender lo que le estás diciendo, lo que le dice otra persona y puede hacer su valoración. Cuando tu lógica te indica que una cosa es verdad y tú lo rechazas casi instintivamente, porque eso va en contra de todo lo que tú has sido hasta ese momento y toda tu vida, en ese momento abandonas la lógica, en ese momento no estás siendo sincero. En ese momento estás haciendo trampas. Estás haciendo trampas. Pero hoy en día es lo que sucede. Tú intentas razonar con una persona y si esa persona es sincera, te aceptará el razonamiento de un tú a tú, que podrás hablar de todo y cada uno dirá su opinión, pero basándose en unos hechos que se pueden enmarcar en una lógica. Como por ejemplo que se ha ido a Turquía, se ha encontrado unos restos, está demostrado que es madera fosilizada, está con las medidas que tenía el arca, está en el sitio donde dice la Biblia que estaba el arca, en fin, todo. Entonces todas estas evidencias, claro que produce un shock a la persona que toda la vida ha creído otra cosa, pero ahí está la sinceridad de aún y ese shock, tú ver que eso es verdad, pues no va a apartarte. Seguir, seguir y bueno, ya ver dónde me llevará esto, ¿no? Pero claro, sí, sí, es realmente el engaño que hay hoy en día montado, es muy fuerte y... Pero bueno, nosotros debemos de decir las cosas como son y el sincero que pueda reaccionar. Bueno, pues ya para casi ya terminando, hemos visto lo de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, pues que nos remonta al génesis, nos remonta al relato de la creación y que por lo tanto nos vincula plenamente con el sábado y que debemos también proclamar al mundo que el sábado es el día de adoración, el día que toca. Cuánta gente sincera, pues hay que, teóricamente sincera, que hay que está siguiendo el evangelio, que están dando, que están temiendo a Dios, que le están dando gloria, que están anunciando el evangelio, que están intentando llegar a todas las partes del mundo, pero no aceptan el sábado, no lo aceptan, no lo entienden, no lo comprenden, no les entra en la cabeza. Y bueno, tú dices, ¿cómo es posible? Si está tan claro que no es una cosa judía, que son los diez mandamientos, que está en la ley, que es escrito en piedra. Bueno, ahí está el tema también de lucha en este mundo, del fin de los tiempos, que la gente, pues mucha, no quiere aceptar el sábado y eso lo pondrá en peligro, porque como nos cuenta Apocalipsis 14, del 8 al 11, pues vemos aquí los peligros que afrontamos referente al tema de no aceptar el sábado. Nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del cordero. Bueno, ya vemos que aquí nos está hablando, pues del domingo, ¿no? Porque la marca de la bestia es el domingo, con lo cual, bueno, pues es un tema también fundamental para el tiempo del fin. Va a ser, de hecho, la última batalla, ¿no? Perdón, sí. El domingo y algo más, la señal de la marca de la bestia, lo que hemos hablado tantísimas veces, algo con lo que te van a identificar para saber a quién sirves tú, a quién temes tú, si a las leyes del gobierno y a ese poder satánico que mandará, o al señor auténtico, a nuestro buen Dios, ¿no? Chip. Sí, sí, sí. Pues, ¿quién está dando este mensaje también? Esto engloba también parte del mensaje del cuarto ángel. Eso va vinculado a Vaticano, va vinculado a sociedades secretas. Una vez más vamos a lo mismo. Sí, sí, sí. Y de eso no se dice ni mu. Sí, sí. No, no, es realmente, es grave. Es grave que el pueblo que tiene teóricamente la verdad para este último tiempo, ¿no? Que debería de estar dando el mensaje de los tres ángeles más el cuarto que se añadiría, pues no esté dándolo de forma completa. Pero entonces estamos, no vamos bien. No se está dando la luz, toda la luz que Dios había provisto para este tiempo del fin, ¿no? Estamos dando una luz imperfecta. Por lo tanto, no vamos a poder iluminar como tendríamos que iluminar al mundo en estos últimos tiempos, ¿no? Si no damos todas estas verdades. Es que esto es lo que decíamos antes al principio, ¿no? Si no entendemos esta luz que el Señor está dando hoy como verdad presente, ¿cómo vamos a dar un mensaje que mueva al mundo? Claro. ¿Qué vamos a predicar? Jesús te ama, teme al Señor. Claro. No vamos a ningún sitio, sí. En según qué lugar tal vez eso funcionará, pero en los lugares, pues, que son distintos, por la mentalidad, por lo que sea, esto no cuaja. Y tenemos que llegar a todo el mundo. Y hay que llegar a esos también. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Claro. Pues aceptando la verdad presente y predicando la verdad presente, que es lo que se está comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo relativo al cuarto ángel. Sí, sí. Si no predicamos esto, no habrá conversiones. Sí, sí. La denuncia laudato, sí. La denuncia laudato, sí. Quería comentar que lo que ha dicho Josep, que hay gente que realmente, sobre todo de la rama evangélica, que dicen que tiene que ser primero presentar a Jesús y luego las profecías, porque si no la gente se asusta. Pero se asusta más por presentarle a Jesús de caras que por la profecía. Y muchas veces dicen, yo ya veo que la gente reacciona mal, pero dicen, yo ya he hecho mi trabajo. Ahí queda eso. Yo ya lo he dicho y ya es cuestión de la otra persona que se espabile, que si se rechazan, pues ya es su problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente amando a esas personas buscando cuál es la manera para poder llegar a sus corazones? ¿O vamos como, bueno, por encima de ellos diciendo, oye, mira, yo ya lo sé. Se pierde el espíritu de la palabra, ¿no? Claro. Y tú ya te espabilarás. Entonces, ¿dónde está el amor ahí? ¿No? Tenemos que plantearnos esto, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos haciendo el trabajo que Dios quiere y resulta que estamos haciendo el del otro, ¿no? Claro. El del enemigo. Y es realmente grave, es importante plantearse eso, ¿no? No es un choque frontal lo que buscamos. Buscamos dar la vuelta y buscar qué puerta ha dejado abierta. Y con el tema del cuarto ángel se tocan tantas puertas que cualquiera que esté abierta, si estamos al día en lo que se presenta, la podemos aprovechar para entrar. Y eso es, creo que es una bendición muy grande, ¿no? Que muchas veces no aprovechamos del todo. Bueno, aquí dice Víctor que incluso se tocan las puertas dimensionales. De esas básicamente se habla, ¿no? No, no, desde luego cuando tú intentas llegar a una persona debes de hacerlo con todas las armas del Evangelio. Y estas armas incluyen pues todo lo que está pasando hoy en día, la denuncia y el hacer ver a la gente pues toda la problemática que tenemos encima. Y además dárselo a cada uno en función a cómo ves esa persona que tienes delante. Si es una persona pues que es de nuestro país o es una persona pues que o tiene una manera de ser distinta. O sea, a cada uno tenemos que intentar llegarle de la mejor manera posible poniéndonos el mono de trabajo y haciendo ese esfuerzo personal que también requiere evidentemente pues intentar entender la psicología de esa persona y cómo puedes llegarle a esa persona en concreto, ¿no? Porque claro, si no caes en una especie de formulismo también, ¿no? Es decir, bueno, yo ya le he dicho el ABC y ala. Y sí, claro. Eso, quizá no se trata tanto de esto, ¿no? Bueno, pues ya por último nos hace el mensaje del primer ángel. Vemos al final que termina el versículo con una frase en principio pues un poco enigmática, ¿no? Que nos dice pues que diciendo a gran voz te meta a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Las fuentes de las aguas. ¿Por qué aquí el... pues Juan nos escribe o termina el versículo con esta referencia a las fuentes de las aguas? Bueno, aquí en la lección del viernes nos comenta un poco este tema. Y voy a leeros lo que nos dice. Los estudiantes de la Biblia han visto durante mucho tiempo un vínculo entre el llamado de Apocalipsis 14.7, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y el cuarto mandamiento en Éxodo 20.11. Cuando el sábado vuelve a señalar que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, por más que el lenguaje esté muy estrechamente relacionado, hay un cambio en el que el texto de Apocalipsis señala al Señor como el que hizo las fuentes de las aguas. Y aquí vamos al tema. El autor John Baldwin, que no sé quién es este señor, pero nos comenta, Si asumimos que hay intencionalidad divina detrás de la frase, las fuentes de las aguas, ¿por qué Jesús hace que el mensajero interrumpa la lista paralela de las cosas que se mencionan en Éxodo 20.11? ¿Por qué el ángel menciona las fuentes de las aguas y no alguna otra clase de cosas creadas como árboles, pájaros, peces o montañas? Quizá la referencia a las fuentes de las aguas, en el contexto de un anuncio divino de la llegada de un momento único de juicio divino, busca llamar la atención del lector a un periodo anterior de juicio divino, o sea, la época del diluvio. Tal vez Dios quiera que la posible alusión al diluvio en las palabras, las fuentes de las aguas, subraye la verdad de que Él es la verdad, un Dios de juicio, al igual que un Dios de fidelidad y gracia eternas. Ambas se evidencian en el relato del diluvio del Génesis. Si es así, las implicaciones personales y espirituales de las connotaciones del diluvio que desencadena la frase, las fuentes de las aguas, podrían ser alentar al lector a que se tome en serio la llegada trascendental de un nuevo proceso final de juicio divino e individual que ahora anuncia el primer mensajero de Apocalipsis. Por lo tanto, parece claro que la intención es que centremos nuestra mente, nuestro corazón, en el hecho de que ya hubo un juicio, de que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, que estamos ya en el tiempo del juicio y de que debemos tomarnos en serio todos estos llamados que nos dicen los tres ángeles más el cuarto que se añadiría. No podemos tomarlo como una cosa de, bueno, ya cambiaré, sino que debemos ponernos a ello porque ya hubo un hecho como el diluvio en el pasado que demuestra que esto no son bromas. Lo que dice este autor no está desencaminado, es muy bueno relacionar el diluvio con el juicio. Bueno, cuántas veces no hemos hablado de eso, ¿no? Precisamente, y como en los días de Noé, así serán los días de la humanidad del Hijo del Hombre, y ahora precisamente podemos demostrar, gracias al hermano Ron Wyatt y lo que hemos podido hacer otros después, que el arca está allí. Por tanto, es una advertencia, y esto hallado ahora para el tiempo del fin, ¿no? Para el fin del todo. Pues da que pensar. Pero también respecto a adorar al Creador del cielo, la tierra, el mar, las fuentes, las aguas, etcétera, nos está llevando a que dentro de poco va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿A quién se va a adorar? ¿Se está hablando del tercer templo de Jerusalén? ¿Se está hablando de alguien que vendrá haciéndose pasar por Jesús, que será el mismo Satanás, que irá por distintos lugares de la tierra, y saldrán también tres espíritus de demonios a manera de ranas? Y ya estuvimos hablando, ¿qué era eso? Y nadie lo está diciendo tampoco en la Iglesia lo que es, cuando el lenguaje es tan claro al respecto. Pues todo eso forma parte del mensaje del cuarto ángel. Advertir que viene una de gorda en la zona de Medio Oriente tremenda que afectará a todos, y después encima aparecerá Satanás haciéndose pasar por el Cristo, sentándose en el templo haciéndose pasar por Dios, y de eso no se dice tampoco, Sí, sí, hermano, realmente estamos viviendo tiempos muy solemnes, en los cuales todo se nos viene encima, tanto lo bueno como los problemas que tenemos que pasar antes, los engaños que ya están plenamente en marcha, y que van a culminar en esta venida del falso Mesías, haciéndose pasar por Jesús, que va a engañar a tanta gente, a la mayoría de gente. Es realmente impresionante verlo el día a día, hay veces que hasta ver las noticias ya hasta cuesta, porque te coge como una especie de, no sé, de ansiedad, de decir, ostras, es que cualquier día te levantas por la mañana y te dicen que, yo qué sé, que ha explotado la esplanada de las mezquitas, y que, bueno, esto, cualquier día nos vamos a encontrar con esta noticia, ¿no? Te voy a dar el caso. En fin, no sé si alguien quiere decir algo más, y si no, pues ya vamos a terminar con una oración. Sí, aprovechando, quisiera decir que hay muchas personas que se van incorporando nuevas a ver las temáticas que presentamos, y hay alguna que queda muy atrás, y muchos ya no la ven, y creo que vale la pena que la gente lo conozca. Son los dos temas que pude presentar en Castellón y en la Iglesia de Alenza en Madrid. Ya estuvimos tratando Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, a la luz de los escritos de Len White, además de los textos bíblicos, cómo no. Y creo que la gente necesita, más que nunca, repasarse esos temas, porque es necesario y vital para nuestros días. Efectivamente, sí, sí. Muy bien. Pues vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias Señor por mostrarnos toda esta luz, por habernos hecho formar parte de este movimiento de los tres ángeles, más el cuarto que se le añade, que podamos ser partícipes de esta misión de dar el mensaje al mundo, en su completo, en su totalidad, no por parte, sino a cada persona según sea su necesidad, según sea su capacidad de entendimiento, según sea su cultura, en fin, que nosotros nos involucremos plenamente, que lo sacrifiquemos todo para poder dar este mensaje, a la vez que evidentemente no descuidemos nuestra propia salvación, nuestros propios quehaceres. Señor, ayúdanos pues, mándanos tu Espíritu Santo, la lluvia tardía, para que podamos hacer esta importante misión y que nuestras fuerzas no flaqueen. Perdónanos todos nuestros pecados y prepáranos nuestras mentes para el culto que vendrá ahora, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.